195 niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual iniciaron el proceso de formación en el Centro Integrado, estrategia de la administración distrital que busca fortalecer la inclusión social y las oportunidades para esta población. A través de diferentes áreas de aprendizaje y saberes, les damos la oportunidad de volverse seres más productivos en su entorno familiar y desarrollar habilidades que les permitan tener una vida más autónoma e independiente. En tres años, 602 niños, niñas y adolescentes han sido impactados con este proyecto logrando potenciar sus capacidades y promoviendo el autocuidado y la vida independiente. Además, se realizaron orientaciones a los familiares y cuidadores para fortalecer las acciones de protección brindadas. En el Centro de San Cristóbal, Mateo ha logrado su independencia ya que cuando estaba en la escuela, en otras instituciones, yo siempre tenía que ir con él y este momento ha sido muy importante la vida de nosotros como familia porque Mateo ha logrado asistir solo a un salón de clase. Durante el cuatrienio, la estrategia ha tenido una inversión de 6.952 millones de pesos de presupuesto participativo y recursos ordinarios.